Acá se les está haciendo el acompañamiento. Nata, estamos contigo. Sí, muchas gracias, Amalia. Y a esta hora de la mañana continúa esta movilización con el cierre intermitente de lo que es justamente la entrada del puente Remanso, en la zona Vista Alegre, donde se realizan generalmente los controles a los vehículos que van pasando por este lugar. Está aquí Marco, nuestro vocero. Bueno, Marco, comentaros un poco cómo va avanzando esta movilización, cómo está la situación también hoy. Sí, ¿qué tal de vuelta? Y bueno, estamos pacíficamente, como te decíamos, ahora haciendo bien las cosas y viendo el tema de la Policía Nacional también que nos resguardan. Y tienen paciencia por nosotros, eso es lo importante. Y bueno, nosotros queremos que las autoridades estén presentes acá con nosotros y negociar esta situación que estamos pasando realmente en Anagua. Porque tenemos hambre. Pero hoy, ¿cuántas familias están representadas acá? y como te dije al principio de 4 a 5 mil familias comerciantes empezando de un estibador hasta un colectivero ahí entra todito entonces eso es lo que nosotros pedimos que se agilice que se flexibilice especialmente lo que es la mercadería menor para los que van a llevar al hogar eso es lo más lo que pedimos hay mucha gente de Asunción Mariano Roque Alonso, Limpio que iba a hacer sus compras en Anahua pero todas las mercaderías le son quitadas en estos controles y eso es lo que nosotros no entendemos como te dije hay 20% ya de la regularización de comercio en Anahua que tienen sus boletas legales dan a sus podemos llamarlo así a sus clientes y vienen ahí en calle 3 eso es por lo que nosotros no entendemos nosotros queremos pedirle al señor presidente de la república que nos reciba y hagamos una una carta de de recomendaciones y también nosotros de dar nuestras inquietudes especialmente de que se pueda sacar esa esa aduana de ese lugar y llevar en en Puerto Elsa para que nosotros podamos ahí trabajar tranquilamente así como se hizo en Ciudad del Este por ejemplo ¿se acuerdan? usted hace unos años atrás tuvieron el mismo problema nosotros y ahora están trabajando tranquilamente la aduana no hace caso ellos tienen ahí su despacho y eso es lo malo que nosotros pedimos ahora cuando ustedes pidieron alguna audiencia con el presidente ¿hay alguna posible reunión? y yo estuve pidiendo hace rato ya el 25 de septiembre queremos tener una reunión con el señor presidente de la república y queremos hablar de este tema porque como te dije la flexibilización del comercio de un día para otro no vamos a poder hacer todo de la noche a la mañana no vamos a poder tener toda nuestra boleta legal pero de a poco vamos a ir flexibilizando por eso pedimos un año de prórroga para poder agilizar más rápido el comercio en Anahua ¿esta movilización hasta qué hora Sebastián? y según nos informaron que están viniendo alguna gente de la aduana para hablar con nosotros y vamos a esperar nosotros queremos estar acá hasta que alguien nos escuche muchísimas gracias a ustedes bueno Marco Amaro quien es el vocero justamente aquí de los comerciantes ya podrán observar son una cantidad importante quienes a pocos inclusive van llegando más y más hay también ya el dispositivo de seguridad están los antimotines el carro hidrante pero hay un trabajo en conjunto con la policía nacional para hacer el corte intermitente para no negarle tampoco el derecho a manifestarse a ellos y la libre circulación cada 15 a 20 minutos cierran por algunos minutos y luego vuelven a liberar el tránsito vamos a esperar entonces a que venga algún vocero representante de aduanas para conversar con ellos y ver a qué acuerdo se llega porque sabemos que este gobierno ha intensificado los controles contra el contrabando y por lo tanto la gente que iba a comprar a surtirse de insumos básicos de Nanagua ya no lo hace porque generalmente se les quita las mercaderías en estos controles lo que daban como ejemplo también una bolsa de comida para perros que antes vendían tranquilamente ahora eso se les quita en estos puestos de controles y bueno la gente ya no va por temor justamente a que sean retiradas sus mercaderías y por eso la venta ha disminuido para un sector de nuestro país que se dedica prácticamente la mayoría de esa población al comercio Nata y qué es entonces lo que podemos traer y la verdad que la gente ya no se va porque tiene miedo hay que ver está la famosa pacotilla que se permite los productos que están permitidos pero al carecer de factura la gente que compra de Nanagua efectivamente no tiene ningún tipo de comprobantes porque nos decía aquí Marco que solamente el 20% de los comerciantes tienen la regularización en cuanto al impuesto y te pueden entregar factura pero el resto sabemos que no Amalia entonces está la otra opción que tiene la gente pasar directamente a Clorinda comprar los productos allá con factura entonces pueden traer sin ningún problema hacia este lado de la región pero eso termina afectando entonces los comerciantes de Nanagua que se dedican también al comercio pero sabemos que no todos tienen los documentos para tributar y eso sí se mantiene que si vamos a Clorinda 150 dólares hasta 150 dólares exactamente 300 dólares que equivalen a casi 2 millones 100 mil guaraníes aproximadamente pero hay que recordar a la gente que el régimen de pacotilla o el comercio fronterizo solamente rige para personas que están a 20 kilómetros de distancia como máximo del punto de referencia de frontera es ahí donde se complica realmente esta situación y Nata ellos que van a hacer van a seguir allí a vos te costó por ejemplo mucho tiempo cruzar al puente remanso del lado de vista alegre vinimos un poco temprano Marcelo antes que ellos lleguen pero están haciendo su cierre intermitente y dura cada cierre aproximadamente 20 minutos así que hay que tener muchísima paciencia porque son por lo menos 20 minutos que vas a estar estancado y luego cuando se activa el tránsito otra vez se libera por 20 minutos y vuelven a cerrar otros 20 así que desde la Trachaco aquí Mariano ya va a estar bastante complicado también el acceso hacia el cruce del puente remanso como viceversa también lo que viene ya de la zona de Falcón o de la zona de Villa Halles exactamente bien Nata muchas gracias por esto vamos a seguir muy de cerca la manifestación de estos compatriotas en pie de guerra contra este régimen que ya estaba de hecho establecido hace mucho tiempo por ley Amalia pero porque Santiago Peña es el que está ahora apretando con todo con este con este un lado que está